¡Hola, amigos! Soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flosmerie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Escucha. Nunca está de más saber escuchar, a todo el mundo le gusta que lo escuchen, pero no todos escuchan. Y es que, para escuchar, hay que tener el alma en paz, ser generosos y bondadosos con los demás, ¡hay que tener caridad! Eso se consigue escuchando y viviendo las Palabras de Dios, comulgando, recibiendo los sacramentos, meditando las Sagradas Escrituras y haciendo oración. Escucha, amigo, escucha cuando Dios te habla en el silencio, óyeme a través de su Palabra Viva, que es Jesús. Lee el Evangelio, lee la Biblia, cumple con la Palabra de Dios, y tendrás paz, y entonces podrás escuchar a los demás. Aprende a escuchar, amigo, que no sólo se consuela con palabras, también con la caridad de saber escuchar y rezar por los demás. Ama, escucha y reza, amigo, contribuye con el amor y la paz, ¡ten caridad! Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Perdón. Perdón. Amigo mío, gracias. Perdón. Gracias por ver el video